Pasan las noches y los días y no te puedo olvidar Y aunque me ponga de rodillas, tú no vas a regresar Y aunque me ponga de rodillas, tú no vas a regresar Dices que te vas muy lejos porque te trato muy mal En tus labios descansan mis besos y en los míos cerveza y mezcal En tus labios descansan mis besos y en los míos cerveza y mezcal Cómo quisiera decirte cuánto te extraño Cómo quisiera decirte que no puedo más Cómo quisiera decirte cuánto te extraño, te amo Ya no puedo más, ya no puedo más Quiero decirte una cosa y lo digo de corazón Que aunque te hayas ido muy lejos, nadie te ama más que yo Y aunque te hayas ido muy lejos, nadie te ama más que yo Cómo quisiera decirte cuánto te extraño Cómo quisiera decirte cuánto te extraño, te amo Ya no puedo más, ya no puedo más Cómo quisiera decirte cuánto te extraño, te amo Cómo quisiera decirte cuánto te extraño, te amo ¿Cómo quisiera decirte cuánto te extraño, te amo